Voy a ver si existe alguien Y es que me quemo por dentro de pensar Que otro quiera tu sonrisa enamorar Es que hay lobos a la vista Que se la dan de bromistas Que me quieren desafiar Como esta bella le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde curamos la intensidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que también es mi realidad No dudo que tu conducta es ideal Pero hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Del vecino mal hablando Que si no sirve para nada Si es que sea que es Tu me dices que no importa Y es verdad Lo que comenta la gente en realidad Nuestro amor es invencible Es hermoso e incombatible Así que no hay que dudar Como esta bella le quieren dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde curamos la intensidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella Es mi realidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Es que hay gente que no sabe respetar Se la pasan comentando Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar La desestabiliza Pensar que otro quiera Tu sonrisa enamorar Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar No es cosa fácil poderla amar Es que es tan bella mi realidad Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Voy a ver si al viento logro despojar Si le agarro una mentira y nada más Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Y es que me quema por dentro Pensar que otro ocupe mi lugar Como esta bella le voy a dar Rosas y estrellas de aquel lugar Donde soñamos la eternidad Y donde juramos la inmensidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!